Hola familia inversora, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar otro cierre de mercado muchachos estamos cerrando un mercado mixto como lo puedes ver acá en pantalla ha ayudado el retroceso más que todo el precio del petróleo, presión a la Rezada Federal de subir los tipos de intereses, los datos que están saliendo macroeconómicos hoy tuvimos los datos de las ofertas de empleo que serán por debajo de las emociones pero nos sigue indicando que el mercado laboral sigue estando muy fuerte también tuvimos pedidos de fábrica que salieron por debajo de las estimaciones los datos que recibimos el día ayer de los PMI, manufacturados también por debajo de las estimaciones mostrando desaceleración económica, contracción económica allá afuera los rendimientos de los bonos bajaron después de que se publicaron estos datos los rendimientos de 10 años alcanzaron los 3.35 durante este día el SP500 recordemos que ayer cerró con un impulso de 0.4% y un retroceso para el Nasdaq de 0.27 los rendimientos de los bonos cayeron a medida que la actividad manufacturera se desplomó a niveles más bajos desde mayo de 2020 lo que indica que podría producirse una nueva caída a medida que se endurecen las condiciones crediticias y el problema con los bancos también estuvimos hablando al presidente de la Reserva Federal de San Luis Buller y dijo que las fortalezas continuas en el mercado laboral le dan a la FED espacios para combatir la inflación además opinó o comentó sobre la decisión de la OPEC en reducir la producción son sugeriendo que podría ser que el trabajo de la Reserva Federal para reducir la inflación más difícil para alcanzar ese 2% también tuvimos recibiendo opiniones por separado de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Kuh que también destacó el continuo estrechez que hay en el mercado laboral también diciendo que vamos a ver más inflación a partir de que el mercado laboral está fuerte que los salarios se están manteniendo pero que los salarios siguen siendo un problema para la Reserva Federal para luchar contra la inflación y alcanzar el objetivo del 2% nos está diciendo la gobernadora Lisa Kuh y dice Lisa Kuh que aún con estos desafíos la Reserva Federal se mantiene en pie de lucha contra la inflación como su principal preocupación incluso en medio de las crecientes turbulencias bancarias que han demostrado signos de alivio sobre la inflación la tasa de la trazada federal esperada para la próxima reunión se mantiene al 5% a ver los analistas están pensando o el mercado están pensando que es posible recibiendo todos estos datos ok y que vamos a estar recibiendo ya mañana datos importantes datos de empleo del sector privado más ahora con las ofertas de empleo que muestran que el mercado laboral está fuerte si mañana se llega a las estimaciones de los trabajos que se crearon en marzo en el sector privado o superan este número es probable, ojo, es probable que la Reserva Federal suba 0.25 si estos datos salen sobre las estimaciones porque esto es mucha presión inflacionaria ahora en la mente también de la Reserva Federal los miembros de la Reserva Federal está el incremento que podría ocasionar la reducción de la producción por parte de la FED para que suba más de precio por barril de crudo y que esto por consecuente sube la inflación nuevamente así que está pendiente muchachos mañana te vamos a poner el calendario aquí para mañana que lo tenemos acá muchachos 8 y 15 estamos recibiendo los ADP o ADP estos son los puestos de trabajo en el sector privado que se espera 200.000 si se hagan 200.000 por debajo de los 200.000 posiblemente el mercado se lo tome positivo pero si supera los 200.000 vamos a ver como reacciona el mercado también tenemos a las 8 y media exportaciones e importaciones 8 y media balance también comercial para febrero también tenemos el PMI compuesto ESP global para marzo 53.3 53.3 que lo tenemos se espera que se mantenga también tenemos un dato importante también ok a las 9.45 PMI de servicios para marzo 53.8 de 53.8 que se espera que se mantenga también tenemos a las 10 índice ISM de empleo en el sector no manufacturero para marzo no tenemos proyecciones también tenemos PMI no manufacturero 54.5 55.1 recordemos que el lunes recibimos los manufactureros y estos son los no manufactureros los datos que estamos recibiendo de PI los PI de ayer salieron mal todos negativos que hicieron que el rendimiento del tesoro retrocediera ok espero que tuviéramos un impulso nosotros en el mercado pero estos datos son malos también para la economía allá afuera ok que no se nos olvide por eso cuando tenemos el mercado en verdecito no hay que cantar victoria oh es un mercado que nos dice ella agarra algo de profe algo de ganancia porque si algún problema sucede económicamente allá afuera es posible que yo me vaya hacia abajo y debemos de estar tomando algo de ganancia muchachos por si esto sucede ok el impulso que agarró el mercado está muy fuerte tiene mucha intención para seguir subiendo haciendo pautas planas para continuar esa subida que lleva pero esto se puede acabar si tenemos como si seguimos recibiendo datos negativos importantes datos de empleo no tanto los de mañana porque es del sector privado y el mercado en ciertas ocasiones no le ha prestado mucha atención pero vamos a ver cómo se comporta mañana a los del viernes sí pero lo vamos a recibir con un mercado cerrado y esto lo vamos a ver reflejado hasta la próxima semana lunes que esa misma semana estamos recibiendo ok que no se te olvide los datos de inflación ok datos de inflación estamos recibiendo la próxima semana también así que tenemos semana cargada que pudiera ayudarnos ok a nosotros el 12 lo estamos recibiendo a seguir con el impulso o venimos a retroceder si retrocedemos ya sabemos que vamos a ir a buscar oportunidades es lo que estamos buscando oportunidades el retroceso del mercado el día de hoy durante todo el día se debió más que todo también a las opiniones del director ejecutivo de JP Morgan diciendo que los problemas bancarios no han terminado y que podría costarle mucho a la economía por varios años además el precio del petróleo ok que se mantiene ahí a los 80 dólares miedo a que la reserva federal siga subiendo los tipos de intereses a que no se detenga y que vayamos a 0.25 problemas con los bancos esto está molestando al mercado y que el mercado tiene que retocionar no es normal y no es bueno que siga subiendo sino que tenga su descanso el precio ok como lo está haciendo pequeño retroceso buscando liquidez para seguir subiendo es normal muchacho no es porque el mundo se va a acabar porque tengamos un retroceso no quedemos mal acostumbrados o no lo estemos mal acostumbrando que todos los días terminemos en verde no en ciertas ocasiones vamos a terminar en rojo ok para darle oportunidad al mercado de buscar liquidez y seguir subiendo este es el calendario que tenemos para mañana que no se te olvide ok vamos a ver los del viernes que también son importantes muchachos te lo voy a poner acá mira los datos de ayer los PMI manufactureros todos negativos 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 los pedidos de fábrica ahora negativos esto es lo que nos ayudó un poquito ok a mantenernos por lo menos estable en ciertas partes del día que fueron las ofertas de empleo que se esperaban 10 millones 10,4 y salieron 9,9 ok mañana tú sabes que tenemos hoy tenemos declaraciones de Mester ¿no? si hoy tenemos declaraciones de Mester tenemos declaraciones esto no lo sabíamos esto es nuevo ok declaraciones de Rosencrantz si esto lo sabíamos pero que Mester habla hoy en la tarde no lo teníamos en consideración porque no lo teníamos en los datos macroeconómicos pero bueno habla Mester hoy en la tarde ok al viernes ya te mencionamos los datos para mañana los datos de jueves lo que tenemos son solicitudes de desempleo también tenemos el balance de la Secretaría Federal ok de los bancos vamos a ver que nos dicen esos balances y el viernes tenemos un dato importante que son los datos de empleo y cuánto estamos ganando por hora tanto anual como mensual todos estos datos son importantes los ingresos medios por hora vamos a ver si esos salarios incrementaron las nóminas se esperan 240.000 si esto supera los 240.000 y alcanzamos nuevamente los 300.000 peligroso con el mercado es porque va a meter mucha presión y el mercado va a decir uy vamos a seguir recibiendo más subidas por parte de la Reserva Federal o la Reserva Federal pudiera ser más agresiva en subir los tipos de intereses y quedarse vuelta del mentado pivote estamos lejos que de pivote la Reserva Federal no habló ok nos dijo que en este año 2023 no hay ningún pivote o sea no hay ningún recorte en las tasas de intereses sino que si la inflación no se cede terreno lo más seguro es que ellos sigan incrementando más los tipos de intereses vamos a ver va a ser interesante el dato laboral ok los ojos están puestos ahí de mercado y los ojos también de la Reserva Federal en estos numeritos también vamos a recibir la tasa de participación laboral vamos a recibir la tasa de desempleo que se espera que se mantenga 3,6% datos muy importantes pero esto lo vamos a recibir con mercado cerrado porque el viernes acá en Estados Unidos está cerrado por viernes santo ok cerrada la bolsa tenemos una semana corta hasta el jueves así que son datos importantes muchos semana cargadita el viernes si ok pero vamos a ver cómo reacciona el mercado también mañana con los datos de empleo del sector privado y los datos de inflación de la próxima semana que son más importantes así que con esto pasamos a revisar los índices cómo estamos cerrando y vamos a revisar también varias noticias que tenemos así que vamos allá muchachos 0,5% los tres índices ok los tres downjones ese pequeñito el nada 0,5% de corrección 2,21% para las tecnológicas sigue el BIT cerrando a los 18,98% pasamos a revisar noticias también tenemos que Johnson & Johnson sopesa una segunda bancarrota para detener la demanda por cáncer relacionado con el talco vamos a revisar un poquito más adelante la acción de Johnson & Johnson como se ha estado moviendo hoy día además tenemos muchachos que el oro sube más cerca de un récord después de los débiles datos económicos que recibimos el día hoy de los Estados Unidos ves acá GLD 187 GDX 34 que la tenemos ahí ok sacar ganancias muchachos sacar progen nos dejamos quitarlo que el mercado ya nos está dando siempre y cuando tú así lo decidas además tenemos que Convey se asocia con el proveedor de infraestructura TNS para mejorar el intercambio de derivados también Paypal habilita la opción de pago de Apple Pay para pequeñas empresas también tenemos que Virgin Galactic se desploma muchachos cuando recordemos que la hermana de Virgin Galactic era esta otra compañía que lleva por nombre Virgin Orbit que se declaró en bancarrota ok y hoy la acción de de Virgin Galactic cayó con mucha fuerza cuidado ahí con Virgin Galactic si estamos comprando cuidadito porque no voy a hacer la siguiente que se vaya a ir en bancarrota cuidado y con esto pasamos rápidamente lo gráfico muchachos vamos allá y pasamos a revisar el SP500 muchachos cerrando a partir de los 4100 ok 4100 perdimos todo lo que se ganó ya entonces eso es normal en el mercado tú sabes que hay preocupaciones sobre el estancamiento económico desaceleración económica ok esto es lo que pesó sobre las acciones el día de hoy mañana posible sigamos con el movimiento probablemente dependiendo de cómo salgan los datos despleguemos a esos 4058 veníamos a tocar la 50 ok buscando liquidez los datos más importantes que estamos esperando son el viernes ok necesitamos un rebote necesitamos noticias positivas para agarrar el impulso nuevamente por lo menos seguir a buscar esos 4193 4200 puntos el movimiento a pesar de este retroceso sigue estando alcista movimiento pero es normal siempre un retroceso ok para buscar liquidez y tratar de seguir subiendo tratar de penetrar estas resistencias que vamos a tener allá arriba siempre y cuando los datos los acompañen porque si los datos no nos acompañan lo que vamos a hacer es retroceder alcista la 20 penetrando la 50 esperemos que se dé ok porque el precio tiende a venir a buscar los cruces en varias ocasiones ok vamos a ver que esta vez lo hace y podemos tener una oportunidad mañana porque este cruce va a ocurrir mañana ok oportunidad para un posible rebote si es que nos gusta ahí para hacer un trading o le esperamos a la 200 a partir de esos 3950 aproximadamente para ese pequeñito el Nasdaq cerrando a partir de los 13100 también todos están cerrando en números redondos muchachos 13100 ok movimiento que puede ser a la 20 12696 y hacia arriba pues que vaya hasta donde quiera ahí tenemos el Dow Jones a partir de los 33408 todos están en un rango rangos con retrocesos a las líneas móviles o protegidos por las líneas móviles en este momento pero eso no significa que pueda seguir cayendo claro que sí ok si recibimos mañana datos de empleo sobre las estimaciones probable que el mercado se lo tome negativo pensando en los datos del viernes no se te olvide que estos datos mañana salen tempranito a las 8 y 15 ok si esto es desaceleración económica miedo a regresión problemas con los bancos subida tipos de intereses es lo que puede ser que el mercado siga retrocediendo aunque estos movimientos tienen fuerza con impulsos de retroceso recordemos que estos impulsos de retroceso ahorita tenemos un retroceso buscando algo de liquidez en el mercado para tratar de seguir subiendo es lo que está haciendo ok continuamos muchachos tenemos el bit cerrando los 18.98 con volumen de absorción ahí tenemos el dólar también se mantiene los 101 ok doble piso a partir de los si el dólar está bajista muchachos el dólar quiere perder fuerza ya ok los bonos corrigiendo también el de 10 años a partir de los 3.34 el de 2.382 por debajo ya del 4% tenemos los futuros de gasolina también corrigiendo el día de hoy 2.34 hoy cayó petróleo cayeron los bonos cayó bolsa muchachos y el oro que estuvo ahí de fiesta el día de hoy los ETF tenemos ahí al SPY a partir de los 408 ahí no se hace nada por lo menos el cruce ahí lo tenemos a los 400 si la viene a tocar mañana si viene a buscar ese cruce que va a ocurrir ok el QQQ a la 20 a esos 408 se está esperando tenemos el día también que se espera probablemente a esos 326 nuevamente o la 200 a mi me sigue gustando la 200 ok las small cap 175 para los de Smilder Russell movimiento que vamos a esperar va a ser esta parte de los 168 como mínimo este doble piso de los 170 las 3000 de Russell el IWB la tenemos a partir de los 234 ahí no hacemos nada BOO que replica al SP500 375 tampoco estamos denodados al cruce 367 o esta zona si la van a tocar esos 359 se nos queda BNQ por debajo de los 80 lo tenemos a los 82 dividendo BYM 105 medio de ocupación no se entra a mi no si te gusta el cruce el INES MORA a partir de los 104 me gusta esta zona 200 dólares por debajo de los 100 tenemos semiconductores también a los 257 ahí no se hace nada muchos de esos semiconductores están demasiado alcistas 20 o 50 para un posible rebote sectores de energía 85 pegaditos de la 50 no se si te gusta a mi me gusta por debajo de la 200 a partir de los 75 sector financiero XLF 31 movimientos que estamos esperando los 30 o 29 sector tecnológico 149 no se hace nada sector de utilidades nada muchachos no tenemos nada a pesar de que el mercado está retrocediendo casi no tenemos oportunidades ok pasamos a ver al oro 2021 mira esto mira esto de oro muy bien y mira donde se le pegó oro esta fue la mejor zona muchachos ok tiene que venir a tocar esos 2070 para hacer un doble techo imposible que se acerque estos días GLD 187 ahí es para sacar ganancias el holta high lo tenemos a partir de los 193 GDX este se ya superó el doble techo que lo tiene ahí este doble techo este tiene que venir a alcanzar los 40 también plata 2499 también le falta para venir a tocar estos holta high de los 26 y el de los 26 con 87 aproximadamente ok petróleo 80 está fuerte no se quiere mover hacia abajo muchachos el precio del petróleo alcanza los 100 dólares cuidadito con los números de inflación que vamos a estar recibiendo ok lo de este mes que estamos iniciando a abrir que vamos a recibir en mayo y pasamos a Johnson en Johnson muchachos la noticia la unidad de Johnson en Johnson volverá a declararse en quiebra por litigio de talco oferta pagará 8 9 millones ok y esto está haciendo que la acción esté a los 163 como mencionábamos nosotros acá a partir de los 150 151 oportunidades Johnson & Johnson espero que varios miembros de la familia le hayan pegado y que se hace ahorita vender la noticia porque si el mercado sigue retrocediendo mañana esto viene a buscar esos 158 que estaba tocando el día de hoy espero que le hayas agarrado acá y no ahora que está arriba porque a veces hacemos las cosas mal oportunidades alejado de la 20 oportunidades primero movimientos 150 151 para Johnson & Johnson sigue siendo también la compañía que lo paga un buen dividendo también ok Johnson & Johnson pagará 8,9 mil millones para resolver afirmaciones de que los productos cosméticos de talco causaron cáncer ok esta es la noticia más reciente de última hora muchachos Johnson & Johnson muy bien los que están en Johnson & Johnson sacando ganancias felicidades a todos los que están Johnson & Johnson muchachos a sacar ganancias otra que tiene problemas así ya tú sabes que es 3M y 3M igual 3M nos ha dado oportunidades esperemos que pronto solucione también un montón de litigios que tienes que esta lo tiene más grande muchachos entonces son más de 200 mil más de 200 mil no salió ninguna resolución solo el Pentágono que lanzó alguna noticia unos meses atrás donde estaba mencionando que ciertos soldados no habían perdido 100% el oído ok la tenemos ahí a partir de 102 mira que 102 yo no la veo nada mal para largo plazo para 3M para 3M otra que nos dio oportunidad CBS también CBS muy buena son muy buena vamos a revisar también un poco más adelante déjame revisar CBS CBS 76 es la solita a partir de 72 a partir de 76 tampoco se ve nada mal CBS vamos a revisar Charlie Swat Charlie Swat si ya hicimos algún movimiento en Charlie 51 de momento a los 51 tú ya no estás haciendo nada ok le pegaste a los 51 a los 50 ya no haces nada si le pegas a los 50 y mañana cae a los 49 no haces nada vamos a dejarla que venga a tocar por lo menos los 45 27 para hacer otro movimiento que la veo interesante a un Charlie Swat para mediano largo plazo si pero con cuidado porque recuerda que estamos hablando de banco y ya sabes el problema que tienen los bancos complicado pegar los bancos en este momento o sea nos estamos arriesgando porque es probable que esto siga retrocediendo si otro banco quiebra por ahí esto va a caer más esto va a venir a buscar esos 45 o perder los 45 por eso vamos a ir con cuidado y no es que vamos a meter todo el capital acá ok movimiento que tiene es bajista gráfico semanal también la tenemos por debajo de la 200 gráfico mensual la tenemos pegadito ahí a las 110 que son movimientos técnicos que podemos hacer pensando y teniendo también en consideración donde teníamos a esta compañía en el 2020 antes de enfermedad ok y la teníamos acá ahí a partir de los 46 si la queremos operar si es que nos va a dar esa oportunidad ok otra banco américa el problema que con banco américa muchachos en banco américa salió mucha plata también muchos inversores vendieron banco américa la semana pasada ok vendieron ya te digo cuánto se vendió en acciones se vendieron 3,2 billones la semana pasada que está interesante los 27 claro que está interesante para el primer movimiento recordemos que nosotros operamos por zona ¿no? primer movimiento movimiento bajista esto es tenemos varios rechazos ya en la 20 esto es para seguir retrocediendo ok para seguir retrocediendo así que vamos a ir con cuidado simple otra que estuvo cayendo el día de hoy pero que le bajaron la calificación fue Boeing ok Boeing otro problemita que tenemos con Boeing es que si algún avión tiene algún problema esto se va a pique esto se va a pique por eso ahí a partir de los 213 a pesar de que le estaban bajando la calificación y estaba tocando la 50 a primera hora del día está terminando ahí arriba muchachos a los 213 ¿qué haces ahí en esa tendencial a que tocó el día de ayer a partir de los 218 sacar ganancia ahí hay una resistencia fuerte para Boeing ok movimiento que yo estoy esperando es a los 200 no sé si me va a dar esa oportunidad Gold Green también lo ha hecho muy bien Gold Green últimamente lo ha hecho muy bien 35 después de los runners movimiento si le pegaste a los 32 que no se veía nada de mal pues ahí va otra compañía Virgin Galactic vamos a revisar Virgin Galactic como la tenemos Space esto se fue muchachos al inframundo se fue se fue 11% casi doble piso está tocando esto ¿te gusta esto ahí? con cuidado si estás operando esto se ve atractiva si se ve atractiva el problema es que la hermana acaba de declararse en bancarrota y no sabemos Virgin Galactic supuestamente Virgin Galactic tiene planeado ya en el segundo trimestre los vuelos comerciales vamos a ver en qué para todo esto no sé si te gusta esos 342 para ser una monedita al aire en este tipo de compañías no hay que poner dinero que no estamos dispuestos a perder ojo cuidado la hermana de esta se acaba de declarar en bancarrota ok por favor cuidadito 342 346 no sé si te gusta y no queremos escuchar que esto se va a declarar en bancarrota también ok cuidado cuidado 342 343 cerrando el día de hoy vamos a revisar a otra que estamos revisando muy de cerca que es RH RH la tenemos en una zona interesante la compañía también es muy interesante para largo plazo ok la tenemos a partir de los 241 sonita ahí haciendo un rango no la veo nada mal para mí yo no la veo nada mal para el primer muy el problema es que está acá la acción 241 y hoy estuvo cerca de venir a tocar los 227 que es una zona interesante esperemos que nos den la oportunidad esperemos de que si Paycheck 109 también están bajando la valoración a esta compañía presentó muy buenos números muchachos aquel que agarró Paycheck a partir de los 106 sacó ganancias a la 200 por eso es importante sacar ganancias sacar profit de vez en cuando ok movimiento bajista pues la vamos a esperar nuevamente a partir de los 106 a ver si la viene a retestear el día de mañana ok también tenemos a Tower Semiconductores muchachos que estaban retrocediendo el día de hoy sabes quien está interesado en esta compañía no Intel 4279 movimiento que se dio acá en el pasado a partir de los 31 178 fue la mejor la mejor oportunidad para Tower Semiconductores otra que se vio muy afectada el día de hoy fue Citrix ID ok o ahí el símbolo esta de inteligencia artificial porque ok el vendedor en corto al auditor sobre supuestos problemas contables ok estaba mencionando que la compañía tiene problemas contables por eso estábamos viendo que estaba retrocediendo a partir de los 24 dólares penetró la 20 sonita interesante por un posible rebote si lo estamos haciendo con cuidado o con cautela por favor todos los movimientos que se hacen cuando estas compañías están retrocediendo vamos a hacerlo con cuidado con cautela porque puede venir a buscar la 200 que para mí sería la mejor oportunidad la 200 gráfico semanal la tenemos la 20 la sonita ves el cuadrito que tenemos ahí a la 20 a partir de los 21 no sé si lo va a venir a tocar ok los 21 pero si ya hicimos algún movimiento en la 20 tranquilo vamos a esperar la 200 para hacer otro o abajito en esta parte de acá a partir de los 10 dólares si es que lo viene a tocar mire el rechazo que tuvimos en la gráfica semanal ok el movimiento sigue estando al cista a pesar de esta noticia 200 ok si le pegas acá a partir de los 25 24 dólares vamos a esperar otro retroceso la 200 o la esperamos a partir de los 10 con 97 si es que lo viene a tocar ok problemas con tales de la compañía hay que prestarle atención a esto ok el en sí 391 cerrando mira esto espero que haya sacado ganancia mi hermano ok en la mañana primera hora a primera hora es probable que mañana amanezca con otro impulso también 391 no sé si te gusta ahí que se ve interesante 391 aunque ayer la tuvimos a esta misma hora a mejor precio a mejor precio muchachos 391 cualquier impulso a sacar ganancias porque estas son entradillas muchachos entramos salimos no nos quedamos mucho tiempo ok y AP la hermana también de ella sí vamos a ver cómo estaba cerrando el día de hoy estaba cerrando AP a partir de los 1.70 1.70 no sé si a ti te gusta AP ahí donde está ok SYNC ya tú sabes que cada vez que se paga un dividendo caen con fuerza y esto es lo que le está pasando a SYNC ok la tenemos a partir de los 19.35 ayer nos dio una mejor oportunidad doble piso a partir de los 16 se nos escapó ¿cómo se nos escapó? sí muchachos ayer ahí era muy buena zona ese doble piso a partir de los 16 con 83 si alguien de la familia lo hizo muy bien por lo menos 19 dólares de ganancia no cae nada mal a nadie ok ok esto es porque ya va a repartir su dividendo y cada vez que pagan su dividendo las compañías descuentan lo que están pagando por eso es la corrección que hizo con fuerza ok aquí hay que aprovechar así muchachos muy bien ayer ese retroceso que tuvo otra que estamos vigilando muy bien que te la trajimos esta semana ok que te va a pagar un dividendo un dólar un dólar esta se compró a partir de los 1.32 ya estamos hasta en ganancia muchachos porque vino a tocar los 1.65 esto para tener derecho a ese dividendo de un dólar tienes que comprar antes del 10 de abril ok tienes que comprar el 7 el 8 para tener derecho después del 10 de la que es la vendes y tienes derecho a ese dividendo y ojalá que el 10 esté tono tocando los 2 dólares o sacándose los 2 dólares salimos hasta con ganancia BHC el símbolo para este Hershey's es imparable también 2.58 esto se dio por debajo de la 200 a partir de los 2.14 se le habían acogido y hasta sacar ganancia mucho muy bien muy bien la compañía de chocolate muchachos Expedia Expedia por debajo de los 90 me gusta si a ti te gusta ayer los 93 pues ahí la tienes a mi me gusta a los 90 por debajo de los 90 vamos a revisar también como le fue el día de hoy a Alvance de Opar Alvance de Opar no tiene muy buen movimiento cerrando ahora a partir de los 121 por debajo de la 20 tenemos la 20 y la resistencia resistencia el movimiento sigue siendo bajista pero a mi no me importa haberle pegado a partir de 209 110 para mediano largo plazo ok mediano largo plazo también tenemos a Claps semiconductores a partir de los 3.92 no hacemos nada tampoco ahí Tink 166 positiva está cerrando al día de hoy esta compañía es muy buena muchachos si esto también se ha leado me acuerdo cuando trajimos esto Duolingo está subido mucho mira esto mira esto 139 y Duolingo se trajo en esta parte de acá 67 y a mi no me gusta la compañía muchachos esto es para hacer trading para entrar y salir pero mira lo que nos ha dado Duolingo es que es un IPO además es un IPO pero nos ha dado muy buena si alguien operó ese movimiento estás feliz muchachos estás feliz y ahí es para sacar ganas muchachos no es para dejar de quitar lo que el mercado ya te está dando Tyson Food te acuerdas que Tyson Food también se le pegó se le pegó muy buena zona a Tyson Food que vamos a perder el billete en Tyson Food compañía muy interesante que se le pegó muy buen punto a Tyson Food cerrando el día de hoy hasta en verde mira 0.45 estamos en una compresión en la parte alta de una compresión a Tyson Food le agarraste abajo acá a partir de los 55 56 57 que vaya hasta donde nos lleve hasta allá a la 200 a los 68 para largo plazo energía retrocediendo oxy pegadito a la 200 no sé si te gusta ahí espero que si te gusta a los 56 o los 57 dólares el resto también retrocediendo porque petróleo también lo está haciendo ok esto está cayendo 8% valero muchachos 8% mirad la caída vamos a ver si nos da mañana la 200 para un pequeño impulso 200 rebote también vamos a estar cayendo 7% va a ser maratón 125 también todo lo que se ganó con el precio del petróleo de ayer de la noticia ya se esté fumando por eso es bueno sacar ganancia la 110 vamos a esperar FAN también cayendo a 241 no tenemos nada BNO esto nos gusta partir los 24 a los 25 que es la zona interesante ok continuamos GLOW 145 es la zona que estamos esperando que ya se le pegó no sé si le va a dar esta semana sería muy buena zona movimiento bajista FAN 287 interesante interesante vamos a estarla monitoreando muchachos oportunidad a partir de 245 le damos 229 también le podemos dar para llevarla para mediano o largo plazo siempre con cuidado General Motors a mí General Motors me gusta a partir de los 30 31 ok para General Motors revisamos Ford como le fui a Ford la entrada buena para Ford está a los 10 dólares Ford 1270 10 11 dólares esta zona a partir de los 10.50 muy buena zona para Ford FIS también 52 aún tenemos oportunidades para largo plazo FEDEC a partir de los 2.26 nada a mí no me gusta FEDEC a los 2.26 así este movimiento FEDEC se le pegó acá cuando nos dijo que se debería el fin del mundo cuando nos dijo que se debería una reacción a nivel global cuando nos dio esa noticia a partir de 244 fue la oportunidad para nosotros y oportunidad muy buena buenísima énfasis Energy dando a los 102 no sé si te gustaría los 102 esperamos que nos dé una mejor oportunidad ahí a partir de los 125 3% buenísimo penetrando esa 200 y con fuerza bien para eléctrico llegar yo sé que muchos de ustedes tienen electronic al muchacho cuando la teníamos acá ok la dejamos correr la sacamos ganancia depende de ti mi hermanito ok depende de ti porque el día de mañana esto sigue subiendo ay mira este vato me dijo que vendiera ganos que hacemos nosotros si estamos así sacamos algo y dejamos el resto por si el movimiento continúa ok por si el movimiento continúa ojalá que nos venga la de esta zona muchachos de los 130 129 pero ves porque la paciencia es importante en esto es que electrónica no sirve mira yo invierto o tengo compañías que a mi no me gusta 100% pero yo como te digo yo no me enamoro de nada yo lo hago porque la veo en muy buena zona posible rebote y cuando nos da ese rebote pues sacamos la inversión original dejamos la ganancia o sacamos un porcentaje 50 70% o no nos gusta la compañía mucho y dejamos ese 30 40% o por si seguir subiendo ok pero si nos gusta una compañía entonces sacamos un 5 un 10% de la posición si tu vas para el complazo y tu intención es comprar los activos de calidad para largo pues llévalos para largo y no haces nada acompaña el movimiento no más no haces nada mi hermano ok electrónica muy bien ok Disney ahí le tenemos a los 99 todo por debajo de 100 para mi yo veo oportunidades carepila que onda carepila con un 5% de corrección a pesar de ese 5% de corrección al menos que esté tocando la 200 ¿no? para un movimiento de rebote ah carepila un poquito más 200 a partir de esos 210 211 es donde a mi me gusta si a ti te gusta a partir de los 217 el movimiento para que acumular para mi la pila 294 nos regala 32 estaría muchísimo que mejor tenemos a 397 17 28 200 también por un posible movimiento de rebote muchachos ahí no las estamos esperando aerolíneas tenemos a Delta y no se hace nada vamos a esperarla a partir de los 31 ya revisamos a CBS Conbase 62 hoy no estaba dando Conbase una sonita a la 200 ok que la mencionamos en el segundo video y sigue ahí pegada a la 200 espérame yo creo que durante el día estuvo mejor que tocó a la 200 si la tocó claro que si esa es una zona técnica esto lo mencionamos en el segundo video no la tocó 100% pero a partir de los 61 un movimiento la parte baja de la conversión y salimos en la parte alta de la conversión a partir de los 68 o si viene a tocar esta zona también a partir de los 77 83 82 son zonas interesantes muchachos tenemos a cloro a partir de los 155 no se hace nada cloro le tenemos de los 120 120 120 signa también que estamos retrocediendo que sigue retrocediendo 256 para signa compañía interesante de seguros mira esto vamos a ver si mañana nos regala nuevamente esos 152 20 para seguir retrocediendo recordemos que tenemos una tendencia bajista pasamos a revisar Xpain porque Xpain cayó un 7% pues porque Xpain recordemos que la guerra de precios va a afectar a muchas compañías y Xpain es una de ellas te gusta los 10 a mi me gusta acá a partir de los 7 no se si van a buscar los 7 aquel que agarró Xpain a partir de los 6 nosotros tuvimos que hacer cosas ahora en esta compañía porque yo le empecé a pegar esto a los 18 que ahí la tengo marcada todavía ese doble piso 18-20 acá tuvimos que meter muchísima plata para reducir esa posición ya sacamos algo de profe acá pegadito al asiento y aún sostenemos posiciones ok aún sostengo estas de 18 porque cuando venga a tocar la de 18 saco con estas y me quedo con estas a partir de los 6 pero cuidado que la guerra de precios de descuento que está haciendo Tesla y otras que lo están haciendo peligroso ok que esto siga corrigiendo también recordemos que esto es una apuesta es una monedita light tenemos a abajo a partir de los 100 no sé si la agarraste por debajo de los 100 este movimiento que hizo a partir de los 97 a mí me gusta alcunce de demoria a partir de los 92 91 pero no se ve nada mal esos 97 si estamos pensando mediano largo plazo NIO 921 las entregas de auto no fueron muy bien 6% de conexión no sé si te gusta ahí a partir de los 9 21 que esto es con Dilladeo 9.21 pero vamos a ver si está tocando esos 9.23 yo pensé que estaba dando una represión en vivo ya los 10 dólares pero no la gráfica va un poquito lenta muchacho pegadito ahí por debajo de la 20 Baidu no se hace nada PDD te dio movimiento pegadito a la 200 por debajo de la 200 un poco movimiento técnico que es la mejor oportunidad para esto hasta acá a partir de los 40 FUTO a mí FUTO me gustaría más abajo a mí FUTO me gustaría esta zona a partir de los 27 el día de los 20 a los 18 BGDDF compañía apoyada por Warren Buffett a partir de los 29 con 23 es para largo plazo fíjate que yo no la veo nada más a los 29 pensando a largo plazo pero si tú quieres pero si tú quieres ser un poco más conservador entonces la vamos a esperar a partir de los 24 la esperas a partir de los 21 JD está siendo de oportunidad JD ok JD a partir de los 40 por debajo de los 40 esta zona está acá 37 38 interesante muchacho vámonos a las grandes Google cerrando a partir de los 105 yo sigo viendo oportunidades y hoy para largo plazo largo plazo si se le pega a los 105 104 si esto viene a caer a los 88 no te vayas a sentir mal ahí vamos a hacer cosas ok porque nosotros invertimos por zona Amazon noticia de Amazon también que tenemos en este momento 103 cerrando el día de hoy en medio de una comprensión Amazon está o va a despedir a más de 100 empleados en la división de videojuegos ok hace mucha 103 para Amazon largo plazo a mí me gusta aún ahí Apple esto está imparable muchacho Apple imparable cuidado con los shorts a Apple ok acá donde vamos a empezar a partir de los 175 ahí en esa resistencia no hay donde está en este momento 150 es el barrio que ya quedó abajo 165 muchacho muy buena para Apple en una hora nos está dando movimiento nos estuvo dando movimiento casi por un rebote porque aquí no podemos hacer short muchacho buscar confirmación para hacer un short acá no hay esto resiste todo 30 minutos 15 minutos esto resiste esto resiste muchacho vamos a ver mañana que nos dicen los puestos de trabajo que se llenaron para marzo sector privado si nos puede dar una oportunidad por lo menos a la 20 que estamos buscando Tesla 192 pegadito al cruce de líneas móviles primer movimiento yo no lo veo nada mal para mí meta a partir de los 214 no hacemos nada ahí en meta a los 214 esperaría por lo menos la 20 al menos que tú quieras y la quieras llevar para largo plazo todas estas a pesar de que estemos sobre la 20 y estamos pensando en largo plazo aún tienes una oportunidad hasta meta tiene oportunidad de ir a los 214 si vas para largo plazo y si no te va a dar un ataque si esto viene a caer nuevamente acá a los 214 o a los 200 si algo sucede con metaverso de meta si no te va a dar algo pues ahí tenemos otra Microsoft 287 buscando este resistencia a partir de los 290 290 291 es una resistencia fuerte 291 estamos cerca de tocarlo mucho ahí que podemos hacer algo de por si algo de ganancia si tú quieres si no has sacado aún si traes esto a partir de 227 si le pegaste en esta zona a partir de 214 que fue la mejor zona última a partir de 246 27 23 hoy ahí arriba en ese doble techo a ver si hacemos un cuarto también con confirmación sin confirmación no se hace nada muchacho tenemos envidia igual está bien a buscar esta resistencia a partir de los 284 así está movimientos a la 20 todos estamos esperando movimientos a la 20 AMD los 95 AMD haciendo una pauta plana te gusta el 95 pensando en el ferballo que lo tenemos muy por debajo de su ferballo TSM 92 92 no se ve nada mal por el primer movimiento esta le pegaste a partir de los 73 le pegaste esta fue la mejor zona a partir de los 50 uff esas oportunidades fueron buenas ahí era para cargarse era para cargarse muchacho Intel cerrando positivo a partir de los 33 no se hace nada en Intel al menos si te gusta Intel en los 33 porque tú entras donde tú quieres ok pero como ya estamos dentro a partir de los 24 lo único que estamos haciendo es acompañar el movimiento cual con 122 me gusta a partir de los 117 116 análogo de device 195 es fase de carga ganancia en Micro technology casi 4% a partir de los de los 57 déjame ver gráficamente donde se encuentra esta a la 200 el problema es que esta no respeta a la 200 por ahora si a partir de los 57 con 27 no se si te guste ahí porque esto puede venir mañana a tocar o acercarse a la zona de los 52 53 dólares ok ambas te volvió a dar la oportunidad ahí a la 200 a partir de los 72 200 y el revuelte como primer movimiento si tú ya la habías pegado no estás haciendo nada aún la estamos esperando a la 200 está cerrando el día de hoy a partir de los 78 3 de corrección a esta la esperamos por acá muchachos a partir de los 68 como mínimo de los 68 esta tocando los 21 no se te olvide que esta puede caer a los 19 dólares ok estamos hablando de SMTC si tú ya le pegaste a los 20 al día de mañana a los 21 tú no estás haciendo nada cuando vengan a tocar los 15 14 ya vamos a hacer otro movimiento esto es bajista ok bajista te gusta la compañía ahí la tienes a los 21 si tú no has hecho ningún movimiento 21 se ve interesante pero mañana no se te extrañe que esté tocando los 20 normalmente los 19 ok vamos a ir con cuidado gestión de riesgo que está interesante está interesante por lo menos para un rebote a los 26 ok interesante ahí a esos 21 ok tenemos noticias de Worma que te la vamos a dar muchachos que asusta que asusta muchachos la inteligencia artificial nos va a desplazar nos va a desplazar y mucho tenemos que también que Boy dijo que nombraría a un ex diplomático de Estados Unidos para un alto cargo en la política bueno política no nos importa a nosotros muchachos las entregas de Boy si nos gusta Airbnb a partir de los 118 no se si te gusta los 118 para un rebote Adobe no se es nada a partir de los 385 CRM no hacemos nada ahora no hacemos nada Netflix no se si te gusta Netflix yo no me gusta Netflix a mi no me gusta y a partir de los 3.46 para Netflix a fear 9 no a mi ya que estamos optando para aquí los 9 entonces a ti te gusta los 10.81 por lo menos por un rebote a la 20 déjame revisar a Unit Pacific Unit Pacific que nos dio muy buena zona por debajo de los 200 dólares la tenemos 195 zona interesante va a ser a partir de los 84 si se acerca Unity Unity a partir de los 32 con 42 pegadito a una resistencia que es la 50 no hacemos nada no hacemos nada déjame revisar Leaf como el jugador a Leaf a Leaf la tenemos muchachos en resistencia a partir de los 9 con 55 no en 54 no nos está dando oportunidad vamos con Walmart muchachos tenemos noticias de Walmart muchachos Walmart tiene como objetivo tener alrededor del 65% de sus tiendas atendidas por automatización para final 2023 mucha gente mira para afuera reemplazado por robótica inteligencia artificial este es el peligro de inteligencia artificial o la parte negativa de la inteligencia artificial que nos va a desplazar y en muchos puestos de trabajo gasolineras supermercados allá hay operaciones médicas a través de inteligencia artificial ok la acción la estamos viendo ahí en este momento a partir de los 145 para Walmart por lo menos a la a la 200 los 137 ok una zona que sería interesante la 200 las zonas que me gustan a mi Walmart están a partir de los 125 127 y la dejamos hasta acá muchachos que Diosito me los bendiga cada uno de ustedes portense bien ok cuídense cuiden a su familia también buenas noches buenas tardes buenos días donde sea que nos estén viendo gracias por el apoyo y a esperar mañana los datos de empleo muchachos alguna noticia que hagamos ver en el mercado con el precio del petróleo con la acción económica con los bancos que tenemos allá afuera el problema que no se ha acabado aún no lo está diciendo Ale lo está diciendo uno de los jefes de los principales bancos para mi el mejor banco de los Estados Unidos JP Morgan o que su director ejecutivo nos dijo el día de hoy que el problema con los bancos no ha acabado así que vamos a estar con cautela siempre gestión de riesgo si estamos operando si podemos sacamos algo de profit algo de ganancia y no nos dejamos quitar lo que el mercado ya nos está dado porque es la primera regla que tenemos en este negocio si tú haces trading con acciones si te gusta sacar ganancia si tú vas para algún plazo y tienes suficiente capital para pegar al mercado si sigues retrocediendo pues no haces nada acompañas el movimiento cuídate mucho fuerte abrazo muchachos nos vemos en la próxima bye bye gracias por ver el video